¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy les traigo un juego con vasos. Vamos a hacer un ritmo que dice así... Y para aprender este ritmo vamos a usar una frase muy fácil que dice... Yo lo voy a ir diciendo más lento por partes y ustedes lo van a repetir en forma de eco. Así que vayan a buscar un vaso, se sientan adelante del celular de la compu y a repetir lo que yo digo. Entonces comienza... ¡Corre! 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 ¡Marisol! 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 ¡Y se va! ¿Cómo es esto? ¡Y se va! Es palmadita, lo agarro y golpeo. ¡Y se va! ¡Ustedes! ¡Y se va! Vamos desde el principio, entonces dice... ¡Corre! ¡Marisol! ¡Y se va! ¡Conmigo! ¡Corre! ¡Marisol! ¡Y se va! Segunda parte, dice ahora... ¡Llega tarde a la estación! Vamos más lento con esta parte que es más difícil, es... ¡Palmadita! Lo agarro del lado de adentro, golpeo, hago palmadita con la mano, cae, golpeando la punta del vaso, ¿sí? Vamos otra vez, entonces... ¡Va! ¡Y cae! ¿Sí? Entonces... ¡Llega tarde! ¡A ver ustedes! ¡Vamos! ¡Llega tarde! Y ahora, última partecita, lo agarro del lado de abajo, lo paso a la otra mano, golpea primero la mano y después el vaso. Entonces... ¡Y tarde! ¡Y se va! Otra vez... ¡Llega tarde! ¡Y se va! ¿Sí? Entonces, todo desde el principio lento, vamos a animarse... ¡Corre, mar y sol! ¡Y se va! ¡Llega tarde a la estación! ¡Corre, mar y sol! ¡Y se va! ¡Llega tarde a la estación! ¡Más rápido! ¡Corre, mar y sol! ¡Y se va! ¡Llega tarde a la estación! ¡Y más rápido! Vamos a ver quién se anima y me pueden ir mandando videitos para verlos como va saliendo. Les dejo un beso grande a todos. ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias!